Sí, la verdad que no habíamos tenido descanso en una semana y pico y la verdad yo creo que sobre todo también con el partido de Copa que había sido muy intenso, con un jugador en menos, 120, que eso no se note, yo creo que al equipo le vino muy bien, sobre todo ahí para despejar un poco, que a veces hace falta que es la cabeza, después de toda la temporada pasada pues me encontré muy bien, aparte el compañero fue David y por lo tanto nos entendemos muy bien y bueno, pues donde decida el míster, claro, pues está actuando de medio centro, por circunstancias del partido del otro día, pues por desgracia, por lesión de un compañero, tuvo que actuar ahí y bueno, todos somos conscientes de que la segunda división es complicada, es larga y te puedes ver arriba, te puedes ver abajo y bueno, yo creo que en el estuario casi ni se mira la clasificación, si te soy sincero y la verdad que parece que ya lo hicimos todos, pero es partido a partido porque al final no vale la pena fijarse en más allá y nada, ya estamos pensando en que nosotros intentamos llevar el ritmo de partido, estamos intentando buscar siempre la portería contraria, estamos haciendo gol, que es lo que nos está haciendo conseguir los tres puntos y bueno, pues quizás haya que ajustar pequeños detalles, esto acaba de comenzar, es que claro que hay que ajustar cosas, pero para eso están después también los vídeos que analizamos para correcir pequeños detalles, pero bueno, habrá que buscar un equilibrio, pero la verdad que hasta ahora, pues si no meten dos, pues si podemos meter tres, pues mucho mejor. ¡Gracias!